Llegarán a terreno instalado Eclipse Ider Pero dirigido para Java Entonces como nos vamos a poder actualizar los repositorios De Eclipse hacia PHP y Java Ya podría entender el Eclipse dirigido tanto a Java como a PHP Ahí en gel se van a Eclipse Marketplace Y en el Eclipse Marketplace Donde dice Fint le vamos a dar PHP ¿Listo? Donde dice Fint le vamos a dar PHP Buscamos PHP y nos salen Todas las herramientas necesarias 7.1 Los plugins 7.1 de PHP Para que ustedes puedan programar Desde sus entornos Eclipse ¿Listo? La señalamos y acá le haríamos instalar Si hace la instalación es algo demorado Hay que instalarle el de PHP Developer Tools El PHP Developer Tools El PDT Composer Unas bases de datos sencillitas Un MyLin Un PHP Unit Support Proyectos remotos Y un Send ¿Vale? Nos instala todas estas herramientas Por ahí les va a salir Que instalar Acá abajo les saldría Hacer las instalaciones Y también tienen que aceptar los términos de licencia Que proponen los plugins Para que puedan Miren yo quiero aceptar los términos de las licencias Para PHP ¿Vale? Aceptan los términos de licencia HP con los plugins Las herramientas 7.1 ¿Sí? De desarrollador Desarrollador No solamente vamos a instalar esas herramientas También vamos a ir a estas otras herramientas Entonces vuelven a Allen Help Después de Allen Help Se me van a Install New Software Este Install New Software Se van acá a instalar nuevo software Install New Software ¿Vale? Y al darle en Install New Software Lo que hacen es expandir esta flechita Expanden la flechita Y me van a buscar Los repositorios Lasted Eclipse Simultaneous Relates ¿Listo? Este repositorio Lasted Eclipse Simultaneous Relates Descarga Eclipse.org Con las últimas Las 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 versiones pues Ni tan viejas Lasted Los Relates Lasted ¿Vale? Entonces instalamos también este Este que tenemos aquí Este es el que se busca El que tenemos que también instalar Eso también es un poquito demorado Tienen algo de desgaste en tiempo ¿Vale? También dependiendo de su internet Expanden Por favor ¿Sí? Me van a expandir La flechita que dice Programming Language Y al expandir Esta Que dice Programming Language Van a ubicar La que dice PHP Entonces Ahí vamos a buscar Miren En Programming Language Por favor Esta la expande Expandimos Son todos los Todos estos son los Elementos que se podrían instalar Pero Bueno Y es muy bueno que los instalen Que haría su Eclipse Muy robusto Y pesado La verdad que haría bien pesado Su Eclipse Si el computador No es muy bueno Pues el que si me interesa Que se busque Es en Los lenguajes de programación El lenguaje de programación PHP Developer Tools PDT Ese si lo deberíamos estar Palomeando Se palomea ¿Vale? Ese si De PHP Tools Que haría palomeado Le damos Next Después de darle Next Estoy aceptando Los términos de licencia Y estoy viendo Que se va a instalar Que herramientas Se van a instalar Cuáles son los Los tools PHP De Las herramientas De De PHP Si Que se van a instalar Ahí me dice Algunas herramientas De MySQL Unas herramientas De IBM También Miren acá Data Los data tools Plataform Enable Para IBM Herramientas Hasta para Java Page Si Lógicamente Pues el video tutorial Yo lo paré Ahí estaba aceptando Los términos de licencia Yo el tutorial Lo paré Lo edité También Y lo corté Entonces pues Parece que es rápido Pero no Siempre es demoradito Ahí aceptan Los términos de licencia Creo que ahí En segundo plano Si notan Por aquí Acá abajo Se está haciendo La instalación En segundo plano De todos los componentes Plugins Software Y repositorios Que vienen de PHP Y están arrancando Con PHP Solito Descargan El ejecutable De PHP Lo que hicimos Hace ocho días Lo descargan Y Cuando ejecuten El PHP Debemos estar Instalando Tips Para PHP Con todos sus Plugins Necesarios Vamos a la página Oficial De Sam Apache Friends Punto Or Descargas Sam Para Windows Entonces deberían estar Descarguando la versión 7.4 O la 8 O la 8.15 Vale Entonces me descargan Una de estas versiones Vale Creo que la que instalé Fue la 8.018 Esta versión Fue la que se instaló Ya que esta versión Pues ni es la última Ni es tampoco atrasada Entonces puede venir Como más depurada De errores Descargamos esa Y la verdad pues Sam no tiene Es como mucho complique La instalación Se descarga Se ejecuta Vale Se descarga Y se ejecuta Bien Descarga Y ejecuta Acá Sam Mientras está Arrancando Eclipse Vamos a la página oficial De Microsoft De Visual Code Descargamos Visual Code Para Windows Vale Hacemos la descarga De Visual Code Para Windows Y tan pronto Se ejecute la descarga Le ejecutamos Como Se Tan pronto Este toda la descarga En su Escritorio En su carpetita De su computador Donde la hayan descargado Le dan Clic derecho Lo sombrían Y lo ejecutan Como administrador Entonces Le ejecutamos Aceptamos Los términos De licencia Que Microsoft Impone Para esta Para sus Ejecutar Sus ID Vale Por acá Bueno Hubiera sido También Bueno Crear una Carpetita En el menú De inicio Acá Hacer un acceso Directo En el escritorio Abrir con Code Vale Instalar Hacemos la instalación Vale Creo que Visual Code Es un poquito Más Sencillo La instalación Es un poco más No es tan pesada No es tan pesada El Visual Code Y lo colocan En modo Dark Vale Entonces la vamos a colocar La idea es colocar En modo Dark En nuestro Visual Code Todos los elementos Que los trabajemos A la par Todos deben estar quedando A la par Bien Subline Text También se descargó En este caso Y se empezó a instalar Subline Text Vale Entonces Todos Todos los programas Me gustan Los IDs Que queden en la carpetita C Archivos de programa No por 86 Que eso es para Computadores de 32 bits En archivos de programa Ahí deberían estar quedando Todos nuestros programas Vale Que se están descargando Listo Que me sume también En el menú Si Como un icono De Subline Text Listo Porque si Por favor Como se coloca En modo Dark Eclipse Entonces vamos desde Aquí Window Y en Window En Preference Nuevamente Window Window Preference Y en Preference Nos vamos Aparience Apariencia Aparience Y en Aparience Aparience Le vamos a dar Modo Dark Y le damos Aplicar Y después Aplicar Y cerrar Inmediatamente Eclipse Les va a arrojar Un mensaje Que necesita Resetearse Vale Si no estaba En modo Dark Entonces le dan Que se resetee Subline Text Lo hicimos la vez pasada Preference Nos vamos aquí A seleccionar El tema Y que sea Default Dark Modo Defecto Dark Vale Que por defecto Sea modo Dark Listo Entonces también Ahí el modo De Subline Text Queda seleccionado En modo Dark Listo Por último Nos queda Visual Code Entonces Visual Code Lo abrimos Pero pues ya En el caso anterior Lo habíamos puesto En modo Dark Vale Entonces me coge Lo con Solo modo Dark No Dark High Contracts Dark Porque los errores Es importante Que nos vayan Estandarizando colores Tipo de simbología De los errores No Dark No Dark Gracias.